Incitum es una consultora global en innovación estratégica. Se encarga de diseñar soluciones para el crecimiento y transformación de las empresas a través de un profundo estudio del comportamiento humano. Hay que entender lo que la gente necesita, no lo que dice necesitar. A raíz de esta frase, Luis Arnal, el diseñador industrial, formó Incitum desde hace más de 15 años junto con su socio, Robert Holguín. Al principio, Luis Arnal empleaba los conceptos de división del trabajo, orden e incentivos propuestos por Henry Fayol y Max Weber. Sin embargo, se dio cuenta de algo. Daba algunos incentivos por las buenas ideas, pero se dio cuenta de que si estos incentivos no estaban presentes, las ideas no surgían. Y aquellas estrategias que compartí con ustedes tienen un defecto. Y este defecto es que todas ellas son estrategias extrínsecas. Es decir, son cosas que debes de hacer alrededor de la persona para que sea creativa. Pero en realidad no le estás enseñando a la gente a ser creativa desde adentro. Después de mucho pensar para solucionar este problema, Luis decidió aplicar la inmersión. Así como un periodista que se sumerge semanas para realizar una crónica, invitó a sus empleados a que fueran parte del problema y acompañaran a los clientes hasta sus casas para entender las necesidades que éstas tenían. Crear empatía entre sus empleados y el cliente fue el método que empezó a implementar en su compañía. Cuando hablo de empatía me refiero no a ponerse los zapatos del otro, sino a caminar un mes en los zapatos de esa persona y sentir las ampollas que te salen cuando caminas con esos zapatos. Insitum promete meterse hasta la sala de los clientes para entenderlos en su hábitat real. Con esto busca llevar una información más precisa a las empresas que busquen conquistar nuevos mercados o mejorar sus productos. ¿Pero cómo logran esto? A través del trabajo en equipo resuelven problemas de manera colaborativa. Es una empresa con una estructura proyectizada. El representante legal en Colombia y al mismo tiempo gerente general de la asociación es Álvaro Enrique Díaz Salazar. Se encarga de mantener la rentabilidad del negocio, atender a los clientes más importantes, gestionar los recursos de la empresa. Y por último se encarga de evaluar a los empleados. El proceso de control que implementa el gerente se basa en observar al personal durante sus jornadas de trabajo. Cuando el proyecto termina los empleados tienen que presentar un informe analizando el transcurso de éste. Dependiendo a cada cliente que la empresa vaya adquiriendo se genera un nuevo proyecto. Anterior a esto se analiza la problemática, se selecciona el personal para este nuevo trabajo y asimismo se dividen las tareas, desde el director del proyecto hasta el personal administrativo de éste. Todos estos se caracterizan por ser creativos y eficaces en su trabajo. El espacio de trabajo que la empresa brinda es acogedor, no hay reglamentos de vestidura y tienen habitaciones para cada proyecto, donde hay sitios para sentarse, reír y tomarse algo sin presiones. La labor del comunicador es indispensable en esta empresa. Cuando el proyecto finaliza, es quien se encarga de gestionar la presentación de éste. Cada proyecto tiene involucrado un comunicador, quien se encarga de llevar un orden de las ideas para transmitirlas a todos los miembros del proyecto. En cuestiones de gestión de redes, hay un equipo de comunicaciones encargado de registrar y difundir la promoción de la empresa a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias!